¿Por qué no coachaste este 1 si este 1 no compite? Compito más que vos igual, po. Ah, ¿qué te pasa? ¿Aca estaba en tier 3, no sé tú? Yo estuve en un torneo tier 2, lo tenia feo ahora. Ah, God, bueno. Flago, pinchado, pinchado. God, God, se salgo a la carrera. Ehh, igual te estoy tremeando el draft. Así que tú me decís que banear y que piquear. ¿Vara campeón? ¿Verdad que saliste campeón? No, BlueSide. Pero más o menos igual jugamos lo típico, tipo. Lo que se está jugando. Dale, tranqui. Guara, ¿qué valeo? ¿Lo guara yo? Hola, guara, draftea bien, po, weón. Ay, déjame hablar, po, mierda. Sorry, coach, sorry, sorry, sos de entrenar. Para mí baneate un TF, que el TF de Redside se flexiera muy hard y es una raja. No, y acá no jugamos TF, así que estamos inside. ¿Ya empezó? Estamos mucho mejor entonces si no lo jugamos, pues. Ehh, yo personalmente iría... Tipo, serio de real, weón. Oh. ¿Serio de real? Oh, vamos a leer real, nazi. Vamos a leer real, vamos a leer real. No, porque aparte tenía, escúchame, tenía real karma. Todavía pueden pensar que la karma va a su poder. Oye, reiki. Un día, quatch, un día, weón. Tenemos un quatch, un día, escúchame. Oye. Ya entonces, de Blue 6 vamos a banear siempre esto a nosotros, como unos nazis. Siempre, siempre. Siempre, siempre. De Redside, siempre lo mismo. Siempre pico y jugamos bien. Mi gana. Hay dos opciones, weón. Podemos sacar brown y tipo ganar botle en hard y en teamfight es bueno o buscar simplemente dejar karma a su poder y buscar otro medio. ¿Qué prefieres? Yo prefiero jugar el brown. No me gusta la karma. Yo prefiero la karma, así que estamos nazis. Ya, entonces está bien. Brown y acá totalmente decidimos. Para mí es mejor el boli jungla y que le empique el champion que tú ganas. A mí me gusta el boli porque tenemos la pasilla del brown para el 2v2 que es muy fuerte, weón. No hay con karma, no hay cualquier 2v2. Te da karma hasta peor, weón. Entonces, prefiero que blindees el top que te guste, weón. Oh, primera vez que viene una compu nuestra y como que se ve linda. Como que tiene sentido. ¡Hola! ¡El Chavo es Miguel! ¡El Chavo! ¡Mígal del Chavo! ¡Mándale click! 50. 50 y 50, weón. Vamos a llegar a pelear el 3v3. Yo creo que lo ganamos. Esto igual puede... Vamos a tener que sacar todos de abajo, yo creo. Para bajar no hay... Le den ahí un minion. Cuidado, yo soy yo el crack en todo el río. Solamente voy a guardar el río. Lo voy a buscar ahí. Oh, qué obedeza mierda, weón. Yo puedo bajar si quieres y puedo bajar. Están dejando pushar estos tipos, así que... Me puedo dar la vuelta, me puedo dar la vuelta y no me ve. Vale, dale. Tengo Q en 10. Voy ahora. Lo tengo. Vale, le hago nada. Vale, le hago nada. Rápido, la... Rápido, sí. Lo descuido, flaco. Voy en la Kai'Sa, weón. No hay nada, bonita. Bueno, bueno. 20. Bueno, bonito y barato. Quédate filar con la Kai'Sa, eh. Hay que sacar uno nomás. Llega la Kai'Sa, ahora sí. Me voy, me voy, me voy. Bueno, tengo man trae, eh. Vamos subiendo, vamos subiendo. Quiero agarrarle al otro y no nos estamos volviendo. ¿Estás chido? Estoy muy fit, Llega. ¿No le barro? ¿No le barro? No, 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 no. Tengo el reinex, tengo el reinex. Tengo man trae, tengo man trae. Venimos. Tengo un reinex. Tengo un reinex. Ah, yo morí. Doble en dos, doble en dos. Puedo seguir acá en la Kai'Sa, cuidado en la Kai'Sa. Cuidado en la Kai'Sa, cuidado en la Kai'Sa. Cuidado en la Kai'Sa, cuidado en la Kai'Sa. Yo puedo seguir acá tengo man trae. Los bichitos, los bichitos, los bichitos. Ok. Ya está Fletch en el turn ahí. Sí. Va a ir alguien. Está la Kai'Sa acá. Vamos a ver como 15. Tiene 2. Tiene 2. Tiene 1. Todo clean. Ahí está Fletch y te lo dijo con la. ¿Lo pueden ayudar? Oh, Fletch. Buenas bastones. Perdido a bot. Aquí está Nuna. Está full. Está en ultiado Nactor. Vamos para medio. Vamos a ganar medio. Vamos a ganar medio. Agarra Kai'Sa. No tiene Fletch. No tiene nada. Ah, oscuro. Tengo ulti. ¿Tiene mucho medio? Sí, mucho medio. Sí, sí, sí. Tiene el otro, ¿no? Sí, sí. Yo estoy fuerte. Cuidado, yo estoy en bot. Yo pucho. Yo puedo subir recién. Está abajo la Leona, ¿eh? Me ha visto aquí anda bien. Me chavo o no me tomo. No, no, no. No, yo no. No con el Kai'Sa. Yo estoy fuerte, eh. Yo estoy demasiado fuerte. Ah, pero ¿qué es eso? 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 El ulti de Kai'Sa nomás. 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 No está adelante. No está adelante. No está adelante. Está en dos para atrás. Va a voltear ahora. Tengo TP. Tengo TP. Tengo TP. Tengo TP. Tengo TP. Voy a moverlo. Buena mierda. Aquí no puedo matar a Toño. Lento, lento, lento. Está lento. Está lento. Está saqueado. Está saqueado. Nice. Sí, en medio. Tengo Q. Buenito Lado. Os guardamos Manolo. Si que se ven. Torre, torre, torre. Después podemos SVT. Después tenemos que salir. Vamos a querer pelear. Cuando va a TP. Vamos a poder. ¿Algo no más? Matra más acá. Tenemos que matar. Estamos muy adentro nosotros. Mira, mira. Estoy de golpecando a Lalo. Se lo matan en la chota, se lo matan en la chota La chota, no Se me ha ido muy bien hiperman ¿Podemos pelear igual? Si, podemos kitear igual A la leana primero Aquí, aquí, aquí Está muy low, mate Tiene velocidad flaco Voy llegando yo La nico, la nico, la nico ¿Vamos en ancho? Si, vamos en ancho Si, si, pueden Estoy jugando con Morano Perdón Aceleremos, aceleremos Lo que más puedo La le van a pasar acá, Lalo Pongo pink Vamos a chumpzarla Vale, ya está Mira, mira Nostor, Nostor, Nostor La agarro, la agarro Nostor, Nostor, Nostor Está saqueado Vamos a buscar a esta lente quizás Podemos endear Podemos endear a la vela wey de bot Podemos irtear una de las torres Quizás Una de acá ¿Qué? ¿Usted? Hola, hola Hola, hola ¿Torre? 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 Vale, vale Vale, vale Vale, vale Buena cabrón Oh, por fin ganamos un game con R Toma, conchito madre El que tenga la karma, Juan La karma es una locura, Juan Bien, chat Eso me gustó 1-7 sin pedirlo, Juan Literal Literal, es una locura Bien, Juan Ángelo ¿Quieren que les diga un par de cosas que anoteo? Sí, 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 ya tiene todo, coach Dale, coach Dale, coach Se empieza tu carrera 7-8 para el retiro, Juan Practica Lo primero Tenían un level 1 súper fuerte Podrían haber guardado la jungla enemiga Y saber desde el principio dónde parte el jungla enemigo Tienen el real karma brown Podrían entrar caminando O asegurarse el push de la botlane Dejando la botlane en la misma línea Porque podían haber entrado caminando Quedarse en el tercer push El real brown No pierde ni cagando contra el león acá Y está en el level 1 Tienen esas dos opciones O ganar la botlane O guardiar y asegurarse de dónde parte el jungla enemigo Para saber dónde va a estar Eso es lo primero Ah, ok Como estuve viendo todo desde el post del role Estoy más o menos hablando de las cosas como desde la botlane Porque es lo único que puede ver Y viste que al minuto 5 Me hicieron con la voice bonciada hacia ustedes Sí Porque los mataron y me hicieron Ok, no Eso está bien Pero tenés que informarle O el support tiene que darse cuenta De que si Se muestra en mid A ti te iban a dañar Y si llegabas a perder esa wave Todas las kills que sacaste Te las metí en el hoyo O sea, literalmente tenés que decirle Nalo no podís romear Porque si me dañan en esta wave Pinchamos Pinchamos Nalo tiene que darse cuenta Porque si te iban a dañar en esa wave Cagaste O sea, literalmente todo el lead Se te da la mierda Después minuto 7 Que como no estoy dentro del juego No puedo verlo muy bien Tenían push de mid Push de bot Al mismo tiempo Allí, cuando están sobre todo Juego jugando contra Nocturne Pero a mí antes de empezar a hacer el dragon Deberían meterse a la jungla enemiga Sacar visión Dejar uno que otro ward Y ya hubiesen sabido Que el Nocturne es estado topside 100% Así al Manolo no lo hubiesen ultiado Y no hubiese pasado nada ¿Cachan? O sea, primero Se meten a la... Como tienen push de medio Y de bot Se meten a la jungla rival Sacan un poco de visión Con esa visión Hacen Hacen que no se muera el top Y luego pueden partir el dragon O pueden bibear bot Lo que vean mejor Me perdí, me perdí Al minuto nueve roles Se te denunció una wey Que era como de, no sé 15 niños Yo lo que haría en tu lugar Es decirle a tu equipo Que si o si querís vivir en esta wey O querís denegarla Puta la wea Weón ¿Y por qué no nos cuchéis siempre weón? Podís? Te pagamos nada Oye cha... ¿Me sirve eso? Paula y alza Oye... Oye, Paula y alben Cha concha tu madre weón Podemos diviarle igual Si se queda Los bichitos que queremos hacer Los queremos dejar Hay venido ahí bien o no flaco Uhhh me mori Tiene que ser ahora Tiene que ser ahora Ooooo Ya tengo ulti Oh está el chingzado acá Bulte antes Puedo y orto Creo que muero flachando todo Qué mala Claro No, vamos a llegar a hacer Creo que hay chingzado flachó No, déjalo nomás No, déjalo nomás Yo te pego en dia igual Si es que le pueden resetear Así que lo reseteen Y podemos pelear porque el chingzado no tiene flach Dale Dame una vuelta con los de abajo Canamos, canamos! ¿Tienen flachs los de abajo? ¿tienen flachs los de abajo? No, 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 no Voy a ser ahora tiene flachs Bueno Juego para arriba porque es el gravedor delGro CHINGCA There's no flach Chinscamera no flach ¿Chinsgentle no flach El cracker no flach Chi gods ¿Quieres tickets? C appreciated No... El C-lines... Tylon... Ahí está, no va a sacar Faguemos los... ¿Los liviamos? Los liviamos los sacamos, pueden tener TP Mira que era... Mira, me tiro, me tiro Me tiro el coco Voy llegando, voy llegando ¿Tengo ulti en Role? Tengo flash Ok, flashed Casón te quiere TP2 con eso Yo no lo puedo hacer el TP Si Yo me lo puedo hacer, pero necesito mucho itens todavía ¿Tienes que botar bot? Estoy contigo, Rocky No, 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 no 5 Me costó contigo, Rocky, me costó contigo Ok, nos... Gastaron 2... Gastaron ulti de Graga Después de la ulti del chingo usted La Graga ¿Está de Graga? 8 Fue con el role El solo mano luego Si salen igual está bien ahora Gastaron flash de Graga Oh, el culiao de tanque Oye, flash algo Cuidado, no Flash inside Graga Te pegan uno, voy a tepear a mid No se baiten con la cura Es Baron Voy, voy, montaron a la chuta Maten a ese guatón culiao Lo agarro, lo agarro Voy, matenlo por favor Yo trollie Pensé que el Graver es nuestro equipo No se que mierda me pasa, guan Anda, guan Agarra a esa, guan No, guan Manalo, que saca el loco Tu Buena Mil de oro, gancho No voy a iniciar ahora La pueden estar iniciando Busquemos la fight Entremos? No estamos bien No estamos bien No te separas Ahí roto Bueno, estamos separados ya Eso, mierda Papi, a patras, no, patras, patras No, estoy full ending ¿Eh? ¿Vos? 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 ¿Vos aquí? ¿Vos también? ¿Con el role? ¿Con el role cabrón? Suena todo Tengo la boss carry Tengo la boss lane Black shot chinsado Doble flash Eh, conmigo ¿La chula? Ven ahí si no me equivoco Si, los dos, los dos No tienen que flash conmigo Es que hay que bajar Me hubiese matado Al otro ahí ¡Juelo lento! ¡Juelo lento! ¡Juelo lento! Tengo la rambi Acá hay graa A mí no me matan A mí no me matan Todos han murió ¡Ah, bueno! A mí me hace mierda Igual toca el natcher Pero no... No hace nada más Ese bicho culiao No puede ser Que no te puedes sacar Yo haría una última Ahí a la espalda de acá Tipo, peleamos al 3 No, tienen hard engage one Mira, mira Voy el raki Es buena ¿Usted va raki? No tenía, no tenía ese ¿Tengo alvarus? Mira, tengo el chinsado La botín está afuera La botín está afuera ¿Puedo ir? Voy, voy, voy Te mató, te mató Te mató No hay No hay Pueden ganar Yo estoy sacando el bar Gustavo del rata En bloque En 9 segundos Tiene un goce de nuevo Vamos, graga Graga no flash Cuidado Y acá los cortos Calitan el passing Graga, cuidado Graga no flash Graga, cuidado Cuidado Buena, buena, buena Buena, listo Back, 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 back Ya está, ya está Ahí está, cerramos con Nordic ¿Cómo está pasando Que anda tan mal el LoL, Juan? Mame, loL Mame, loL Siga más a los TPs Que chunce Empieza Dale, dale Te vio, no te vieron Te vio alguien ahí Te vio alguien ahí Te vio, no te vio No, yo no No, yo tengo TPO Va, hay que te vio Va, hay que te vio Estaba el Graga en 15 igual Si quieren pelear que peleemos, igual Pero aseguremos el Drago El más que no Te vio a Drago Te vio a Drago Y después le vamos al concha a tomar ¿Pueden ir, no? Si, si, si ¿Pueden ir? ¿Pueden ir o no? ¿Pueden ir? Estamos correndo hacia ellos Pero tiene que ser rampa en la play Mira, lo agarro Buena, buena, buena Sigo teniendo R, sigo teniendo R Vamos a jugar de la de atrás, Chazao, Chazao Tengo el check, que cabine para acá Oh Back, 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 back no puedo aguantar viene con todo el arra y el guatón es nadie se quiere flashear trae el andean ah no tienen wave creo bueno me gasto a flash chinsado por una kill ok flash chinsado al chinsado miren yo lo pude untear pero no sacamos nada igual oye el gragan estaba que borre tanto oye el gragan que era el gragan puto faker puto miss defa abismal confío en los muchos amigos no no miss defa abismal ok apago apago entra migan entra migan oh shit ok entra migan el dios de la tofle a medio mala mía mala mía escuche tu madre le quiero pegar algo le quiero pegar algo coach no te quiero ni escuchar ok aunque hubieran estado behind alargaron bastante el juego pero el problema que tengo con ustedes es que antes de cada dragón hay tres de ustedes que no quieren pelear al dragón y dos de ustedes que si quieren pelear al dragón y no saben que hacer se quedan un minuto hablando de si quieren pelearlo o no ni una ni una no es un cale no pero es que tengo a dos simios a mis dos carri diciendo uno peleemos que va a 0-9 y el otro carri que va a 4 escuchenme 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 esto va a ser designado tan simple como que osea se lo voy a dejar muy simple si uno de ustedes tiene dudas no van a pelearlo van a ir directamente al site contrario van a tomar vision y van a ir a sacar una torre o van a traer el dragón por lo que sea con bolivar podemos permadiviar pero esta hay full botas asi que esta piolita yo pero fuera hueón la huele esta cerda oye hueón los estoy escuchando los tengo a todos identificados hueón la vale esta viendo el stream en la tele que huea conchito madre diganme la huea la cara o que huea no chat yo pido disculpas esta partida lo juegue con el pico a veces no juegue con el pico no igual lo importante tambien bicho que no escuchaste que cuando esten los dragones si ya uno o dos personas están dudando que los mapeen de una vayan directo al otro lado del mapa eso es lo mas importante de este juego porque algunos van a dejar bien otros van a dejar mal pero los objetivos son los mas importantes es verdad fabián pido disculpas no creo que lo mati roton esta la dash bichito o play bot ah esta la echo eeeeeee bichito mira el mao gay para siempre esta yendo para todo buena raki esta nomas quiere ir mi rola mejor mira no tiene ninguno flash el mao? puede ser laelli ah bueno buena no tiene no pueden hacer el drag no tiene flash el mao gay podemos ganar este so podemos tomar bichito o podemos hacer play 1 minuto 40 no hay que matar a bordl buen un par en pico vamos bordl en entonces voy tomar el componenta de bot Siiii, vamos No, 2 más 9 No, 0 Uh, se me leyó hard ¿Como? Mira, este buen se va a quedar, flaco Si quieres matarlo, si yo se grita por la que Está muerto 3 ¿Tiene el flash ese buen? ¿Lo matáis? No hacemos la... Estoy huge Voy a empezar a los bichos Si quieren yo sé a mi Vamos de buena acá ¿Vamos? ¿No quieren esperar el role o...? No, no, yo no ¿Pueden chunkear igual? Vamos, vamos, vamos ¿Voy como han tracuado el H? Vamos a sacar bichita Ahí va eh Eh, tengo su cible por el guarda Ahí, bien Vengan Voy yendo Te van a sacar mi jungla Yo estoy yendo a responder, tan solo Tan solo, tan solo A ti más cerca podría ser Si voy yendo, mira, lo sacamos, lo sacamos ¿Flash el wey? Drake un minuto veinte eh O sea, si necesitan baquiar es ahora Tiene toda la visión wey Me comí una flecha conchito madre Puta la wey ¿Flash el mago si? Y... RH y RR Yo estoy muy fuerte cabrón papelero wey Me comí flechón mida wey Me comí flechón mida wey Te muero Canon, worth Oh what, se me lavió todo wey Todo culiao malo wey What the fuck Oh Manolo El dos Voy contigo Lalo Estoy contigo Lalo No tengo escudo, no tengo escudo Escudo en uno Nt, nt No me escapo, mata acá Oh, nos fuimos a la mierda No tanto, si la compo yo no pega tanto wey El RR sigue puchando wey Lo hacemos Si pucho yo estoy hoy Voy ahora Están abajo wey Yo creo que me escapo wey No es esto wey, pero Si esta arranque wey Igual no es bueno tradear el dragón cuando ya esta en... Osea, medio, igual TIRATE POS W CONCHE TU MADRE What the fuck wey No se celaria wey Cuidado, espera Cuidado, espera Ok, para Dejen probar hermano Raya uno Espera tengo... Bueno, una kill No tengo ulti No tengo ulti No tengo ulti Contra cuando quieran Contra, contra, contra Ya ahora ya Voy con main trade El UD y el TP Abre, abre, abre No me mueve Estoy con UD La grapa, la grapa, la grapa Salgamos Salgamos tenemos el DRL de mid El DRL de mid, salgamos Salgamos, salgamos Salgamos, salgamos Te sacan pokeando Todo agarrarlo Saca, saca Andate, pato el flaco No, 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 salgamos No, 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 salgamos Me lo mataron El juez te saca puro poke Le voy de en medio Se van a culear al raton Se van a culear al raton Se van a culear al raton Te cagaste, hermano Si fuera se le damos Vamos en medio entonces y peleamos después Se hacen el varón Lento, lento, lento ¿Estoy contigo Roles? Me he encallado al raton y el flash No hay, no hay Rek No hay No hay Me he encallado Muy fuerte No se si se pueden hacer Nacho, wuun Igual sale el alma en un minuto Llegamos el alma Ok, se lo salió Se lo salió Buenas No lo hacen, no lo hacen, yo creo Salgo, salgo, salgo Es casi eso Igual paramos el nacho, y sale el este y no tienen tempo Tienes que gokear para el Drake un ratón El Rocky no tiene TP, Rocky ve si puede agarrar alguna wea No me tienen más visualizado Tengo TP, ellos están haciendo el trabajo, están 3-2 ¿Puedo pelear aquí con el Udyr no? El Udyr, el Udyr, el Udyr El Drake no lo hicieron ¡Vamos el Drake! ¡Buena! ¡Buena! ¡Estoy contigo! ¡Buena! ¡Buena! Lo saquea la wea ¡No flash wea! ¡No flash wea! ¡No se gohan poke! ¡No se gohan poke! Iniciémosla La wea no flash esta fea Iniciela Mira, todo ¡Vamos! ¡Vamos! Tengo mantra en uno ¡Vamos! 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 Cuidado los coches que cagas porque ando hermanitos ¡Vamos! 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 en medio pokeados ¡Vamos! 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 Agarro Luder Está disfusionado Tengo mago ahí, tengo mago ahí Enbloque, enbloque, enbloque Voy contigo, voy contigo Tira el Q, como loco Escudo en un segundo Que llegue ahí Nachar Nacho y Elder Nachar, de una Nacho y Elder Ah, quedó, quedó Te aguanta acá, ¿eh? Vamos a ir, hermano No Terminémoslo, la cara es terminada, ¿verdad? Sí, lo van a dejar, lo van a dejar Vamos, 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 hay que jugar dos líneas ¿Medio, ah? Sí Buscaron que hay que allá aquí, si se paran mal Muy mal Cuidado Cuidado Están buggeando Vengan acá para la wave Tengo TP, eh Sí Tengo TP, eh Está bien Yo, ya andaba Voto medio Voto medio Voto en la otra torre Sí Sí Vuelve el Muesca Esperen Bueno, que me diga, no, flaco Vuelve el Muesca 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 Vuelve a la torre Este vamos Vamos Vuelve el Muesca Tenía 70 FPS, weón Bien Qué bien Que bien, güey Para mí igual el juego hubiese sido muy distinto Si no iban a las primeras larvas Y seguían en bot porque quedó La media zorra y luego el Varus se quedó behind Bueno, Angelus Me habían quitado los flash A la botlane Te quiero notificar que estamos ganando Todos y que nos necesitamos entrenador Yo te draftí los juegos de mierda Mi amor Música